El cineasta uruguayo Álvaro Brechner es el creador de películas como Mal día para pescar y Mr. Kapla. Ahora tiene un nuevo proyecto entre manos, la adaptación al cine del libro Memorias del Calabozo, escrito por Eleuterio Fernández Huidobro y Mauricio Rosenkopf, donde relataban su experiencia como presos políticos. Una de las novedades para el ámbito local y para el cine nacional son los actores que interpretarán a los personajes principales por la particular combinación de figuras del espectáculo con estos políticos históricos uruguayos. El argentino conocido como El Chino Darín, hijo de Ricardo Darín, será el encargado de interpretar a Fernández Huidobro. Por otra parte, el actor español Antonio de la Torre será quien interpretará a José Mujica. Estas novedades se conocieron en una nota que la revista internacional Variety le realizó al director Álvaro Brechner. Allí él dijo que su meta es hacer una película que trascienda los eventos históricos para contar la lucha existencial de tres hombres que se aferraron a su espíritu. Será una coproducción entre Uruguay, España y Argentina, que contará con apoyos económicos de Francia también. Algunas de las productoras involucradas son las que produjeron la película ganadora del Oscar El secreto de sus ojos. Estas distintas empresas llegaron a ese acuerdo en el reciente Festival Internacional de Cine de Los Cabos en México.